Por estas calles donde reina la delincuencia, la inseguridad y donde los sueños parecen una utopía, vive Santiago. Un joven de 14 años quien a pesar de las difíciles condiciones en las que ha crecido, guarda en su corazón la ilusión de cambiar su vida y la de su gente del barrio Las Cruces en el centro oriente de Bogotá. Es re duro todo lo que ellos, por decirlo así, en este sector. Pero pues, o sea, más bien para superar todo esto es como acatar orden. Porque pues a uno le dicen desde hace mucho ya, o sea, si digamos le ofrecen droga, pues diga no. Es tratar de escoger bien las amistades. Santiago se ha refugiado en los libros y el estudio para olvidar la compleja realidad que lo rodea y se ha destacado por ser un líder y en mantener las mejores calificaciones. Por decirlo así más, por un proyecto de vida. Sí, porque, o sea, más que todo para ser alguien grande en la vida, se necesita estudiar. Y pues si no se saben varias cosas, no se puede llegar adelante. Para lograr que más niños como Santiago sigan cultivando su amor por la educación, la alcaldía local de Santa Fe dotó a nueve colegios en la localidad. Bueno, la alcaldía está entregándole material didáctico, tecnológico y en algunos colegios estamos entregando material de instrumentos musicales. Esto con el objetivo de mejorar el aprendizaje y sobre todo de hacerlo mucho más fácil y divertido. Nuestros nueve colegios tienen que avanzar en esta tarea de mejorar la educación. La mamá de Santiago y el rector del colegio, Antonio José Uribe, agradecieron la iniciativa. Me parece buenísimo, porque el colegio realmente sí lo necesita. Son estudiantes de una comunidad muy privilegiada en el sentido. Están en el corazón de la ciudad, en el corazón de este país. Y siembran la esperanza. De ellos tendremos grandes líderes. El gran sueño de Santiago es convertirse en actor, además de ayudar a toda su comunidad. Y de seguro con las herramientas que está teniendo, lo va a alcanzar. Desde la localidad de Santa Fe, les informa Valeria Gómez.